Esto no es Hawái No, no, no No, no, no Solo aquí en la playa Víctima del sol Solo aquí en la playa Mi gota de alcohol Eso me pasa por no estudiar Soy un desastre sin igual de verdad No aprendí a nadar No aprendí a nadar Solo aquí en la playa Mi gota de alcohol No aprendí a nadar Solo aquí en la playa No es que no romper Eso me pasa por no aprobar Soy un desastre sin igual de verdad No aprendí a nadar No aprendí a nadar Un, dos, tres Dos ¡Suscríbete al canal!